Sevilla 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 Beats 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 Perdió las ganas y está sola A noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su euforia desemboca en su ser Lo moretone, no lo tapa el rime Él grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola A noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su euforia desemboca en su ser Lo moretone, no lo tapa el rime Él grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era Era un mamaracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades Y un borracho empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad en ida pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y esta sola noche es con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su euforia desemboca en su ser Lo amor el tono no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y esta sola noche es con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su euforia desemboca en su ser Lo amor el tono no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?